Son las 2.43 y seguimos en libertad ciento dos punto uno y de Colombia con amor. Deja mando saludos para Noemí Cruz Muñiz, a Carlos Renovato García, y saludos cumpleañero Beto Mireles. Un abrazo Beto, tu cumpleaños hoy, hombre, se nos ha pasado, hay que cumpleaños. Beto Mireles. Beto. Muchas gracias, gracias, gracias a toda la gente que. Ahí está el cumpleaños, feliz. A casa de mañana. Le decimos, sapo verde feliz, sapo verde. Ah, no, acá son las mañanitas. Son las mañanitas. Oh, tu cumpleaños también, Dios me decís. Ah. Ya, ya tenemos en cabina al maestro Romualdo Brito, ya mi comadre. Indira de la Cruz. Indira de la Cruz. Ay, otra vez la plana. Yo le cantaría un versito que diga, le canta a Romualdo Brito, lo vengo a felicitar, y le pido a Jesucristo que le dé mil años, Juan. Sí, claro. ¿Qué más quiere? Gracias maestro, gracias. Gracias por ese verso que queda inmortalizado. Gracias a las transmisiones en vivo que tenemos por Facebook. Así que lo seguimos invitando para que sigan comentando. Ya tenemos aquí al maestro Romualdo Brito. Bienvenido maestro. Muchas gracias, muchas gracias, un abrazo para toda la gente que nos ve y nos escucha, la verdad. Ha sido una una gira maravillosa acá en Monterrey, con todos los medios. Gracias a mi compadre Cano, a todos ustedes por la acogida y el respaldo que le están dando a Indira y a Romualdo Brito. Excelente. Indira, ¿cómo le ha pasado acá en la ciudad? Súper rico, muy chévere, contenta de estar compartiendo con toda la gente amante del buen vallenato, y otra vez acá con ustedes, muy chévere, bueno, aunque me va a tocar ponerle otra vez la plana a Lázaro, porque no se ha aprendido mi nombre, pero bueno, ahí miramos. Muy bien, no no he sentido tanto calor como la como la última vez que vine, ha estado muy rico todo. Muy bien, bienvenidos, y bueno. Ayer comí quesadilla y cabrito. Qué bueno. Qué bueno nos lleva a nosotros. Tengo diez años de conocerlo y nunca me he llevado. Yo te he llevado a donde comer cabrito. No, 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 mentira. Tengo que darle una multa. El miércoles estuvimos hablando con el maestro sobre su vida como compositor, y hoy me gustaría que platicáramos con él sobre su vida, pero como cantante, maestro. Cuéntenos, ¿en qué año inicia ya como cantante? Bueno, fue por allá por el setenta y nueve, recuerdo que mi primo Silvio Brito había ido a mi tierra a hacer una presentación, y hubo un problema ahí, gente echándose balas y todo eso. Y entonces Silvio Brito se fue asustado corriendo, pero la gente pasó al pleito y siguieron celebrando porque eran fiestas patronales. Y a mí me fueron a buscar a la gallera donde estábamos apostando a gallos y eso, a ver si yo quería cantar. Y yo le decía, bueno, pero es que yo no soy cantante. No, usted sabe varias canciones, usted vaya y cante. Y el grupo de los hermanos Meriños fui y canté durante toda la noche, a la gente le gustó. Como yo era menor de edad, los hermanos Meriños luego fueron a hablar con mi papá. Mi papá le hizo una prueba como de tres días parrandeando con ellos. Una gran prueba. Y después le dijo, no, listo, pueden grabar con mi hijo. Y así se inició la carrera, así como de la noche a la mañana, y fue muy pronto porque estaban próximos a irse a grabar, y como a los meses ya estábamos en estudio grabando. Eso fue con los hermanos Meriños. Con los hermanos Meriños. El primer álbum se llamó, con el palo en la mano. Alma de mi alma. Alma de mi alma. Alma de mi alma, con el palo en la mano, fue ya el segundo... El segundo disco. El segundo disco, sí. Y la verdad pues que, que eso era una locura porque era la época de la bonanza marimbera que le decían en toda la costa. Y yo no dejaba de tocar, mejor dicho, eso era el lunes, martes, miércoles, era todo el tiempo. Era una locura, una locura. Después me rescataron en el interior del país cuando grabamos mi presidio, que ya fue algo ya más, más, más profesional y que era ya mi propia agrupación. Eso fue con el acordeón de Alonso Gil, ya. Con Alonso Gil. En el año del ochenta, con mi San Juanera y tú. Exactamente. Excelente. Y eso fue, podemos decir que mi presidio fue el primer gran éxito de Romal Dobrito como cantante. Exactamente. Fue mi presidio. Muy bien. Porque en el primer álbum habíamos hecho una obra que se llama El Marimbero, que era en honor a, que era una protesta porque criticaban a todos los jóvenes que se metían a trabajar con los mafiosos cuando en la Guajira no había universidades, no había empresas, no había oportunidad. Entonces mucha gente terminaba el bachillerato y le tocaba, pues, y a hacer cualquier cosa por sobrevivir y por llevar una vida digna. Entonces hicimos esa canción que después la grabó Daniel Santo y que se convirtió en un himno musical de protesta de todas las personas que vienen de abajo con ganas de surgir. Y pensó, maestro, tener tanto éxito, grabó temas hace años y regresa a Monterrey, ya han dado en varias emisoras y los mismos temas están colocados en las emisoras. ¿Qué siente el maestro de que esos éxitos que interpretó, que creó, sigan vigentes en la gente de Monterrey? Bueno, la verdad es que me siento con un regocijo muy, muy grande. Saber que mi música ha ido de generación en generación, que gente joven me la piden lo mismo que los que cuando vine la primera vez. Y eso para uno es de gran alegría. Saber que la música de uno se convirtió ya en parte de la obra antológica musical de Monterrey. Entonces queremos que sepan que vamos a seguir, esto nos da como más aliento, más fuerza, para seguir haciendo cosas muy lindas para toda la gente que ama al Vallenato. Ahí vi temas ya en redes sociales donde estuvo el ensayo, temas que la misma gente comentaba, vamos, 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 o sea, ven donde está cantando usted y vamos, vamos, vamos. Díganos, ¿dónde va a estar mañana? Bueno, sí, a todos los voy a esperar en la gloria Libertadores de América, de Guadalupe, allá vamos a estar. Y bueno, vayan con toda seguridad, porque se van a divertir, la van a pasar muy bien. Y Romualdo Brito tratará de hacer su mejor presentación para que todos se vayan muy contentos. Ahorita platicamos de ese tema del primer gran éxito, mi presidio como cantante. También llega otro tema que es en la composición de Eliabus, Lenín, Buenos Suárez, el diario de mi vida. Sí, yo tuve mucho que ver en esta obra porque cuando la conocí, la habían grabado hacía como 20 años. La había grabado Ismael Rudas, cantando Ismael Rudas, pero no se llamaba el diario de mi vida, sino el libro de mi vida. Entonces a mí me llamó la atención y le dije, bueno, un libro no lo escribe cualquiera. Claro. Pero un diario sí, cualquiera lo puede llevar. Entonces vamos a hacerlo como más comercial. Le dije a Lenín, vamos a cambiarle el nombre y vamos a ponerle el diario de mi vida. Y él me autorizó para que yo le hiciera un retoque en la melodía, incluso en la letra. La parte del coro que no la tenía también, yo se la hicimos. Buscamos a un gran artista, Henry Ortiz, para que nos ayudara con los arreglos musicales de ese álbum al acordeonero. Y la verdad fue que después de escuchar a Jorge Rojas, me di cuenta que no era necesario a Jorge Ortiz, porque Jorge Rojas terminó siendo uno de los mejores arreglistas que he visto yo en tonos menores, en música en tono menor. Incluso el binomio de oro lo contrataba para que lo asesorara también en los arreglos musicales de sus alumnes. Jorge Rojas es el mismo hermano de Julián Rojas. Hermano, es más, él fue quien enseñó a tocar a Julián Rojas. Ellos son de San Andrés Islas. De San Andrés Islas. Así es, muy bien. A mí me gustaría hacerle una pregunta a mi comadre. Mi comadre del alma. Vea quién es mi comadre. Indira, de la cruz. Comadre, qué sorpresa nos tiene mañana. Yo ya supe. No, porque si te digo, entonces no es sorpresa. Pero ya la dijo. No, porque ya entonces deja de ser sorpresa, ¿cierto? Exacto. Bueno, mañana los voy a complacer con todos los éxitos de Indira. Únicamente para que los puedan escuchar tienes que ir. No más. No se les exige más nada. La fecha. Ah, bueno, y compra la boleta. La fecha dice todo. La fecha dice todo. 26 de mayo. Y lo esperamos. Ah, bueno, va a haber un homenaje al número uno del vallenato que estaría cumpliendo años de edad el día de mañana. 26 de mayo. Es una fecha para todos los amantes del vallenato y los que fuimos seguidores de Diomedes. Es una fecha muy especial. Le vamos a hacer un homenaje al gran Diomedes Díaz, además de todos los éxitos de Indira. El día. Lo esperamos mañana, 26 de mayo, en la colonia Libertadores de América, en Guadalupe. Ya se lo supo. Más información lo tenemos en el Facebook de Lázaro Cervantes. Para los que todavía están ahí, que si lo compren, cómprenlo. Vamos. Hay un precio de preventa y un precio de entrada. Así que el de preventa, vamos, es lógicamente más barato. Tienen más información en el perfil de Lázaro Cervantes. Un último comentario, comadre. Un mensaje a sus seguidores. Un saludo especial, porque nos consume el tiempo. Invítelos mañana. Invítelos y déjenle su saludo también. Bueno, a todo Monterrey le mando un beso gigante. Un abrazo, como decimos en mi tierra, rompecostillas. O sea, bien afretadito. Y los esperamos mañana en la colonia Libertadores de América, donde estaremos dando lo mejor de nosotros, nuestros éxitos. Estoy un poquito agripada, pero mañana yo sé que voy a estar bien. Dios me va a ayudar. Y la motivación, toda mi gente de Monterrey. Maestro, su turno. ¿Para despedir el día de hoy? Bueno, indudablemente que sí. En la colonia Libertadores de América de Guadalupe vamos a estar esperándolos a todos para abrazarnos con la música. La música es un mensaje musical del alma, el que vamos a llevar mañana. Ese es nuestro eslogan, el de nuestra empresa, la Fundación Cultural y Social Romualdo Grito. Se llama así y el eslogan es un mensaje musical del alma. Ese mismo mensaje es el que queremos llevarle mañana a todos los asistentes a este evento. Listo. Beto, se acabó el tiempo. La plática con don Romaldo no ha terminado. Tenemos una cita por medio de mi perfil, Beto Mirelex. Vamos a tener el programa Tertuleando Vallenato, donde el maestro nos va a estar platicando de temas más a fondo. Así que los espero a las ocho de la noche. Por aquí yo vengo preparado con este libro. Y por aquí viene un tema del maestro que le voy a estar preguntando, Tertuleando Vallenato, por medio de mi perfil. Y ya para despedir, agradezco a todas las personas que me están felicitando por medio de mi Facebook. Demasiadas ocupaciones, no me da tiempo de agradecerles, pero ya lo tendré. Así que muchas gracias a todos. El próximo lunes los esperamos aquí en Tecolombia con Humor y Libertad 102.1 con el especial de Diomedes Díaz y Rafael Escalona. Y los vamos a dejar con un tema del maestro Romaldo Brito. Esto que se llama Tatuaje en el Alma, que se podrá disfrutar mañana a partir de las ocho de la noche. Ahí en la Conela Libertadores de América en Guadalupe. Nos despedimos, Beto. Hasta luego. Esto es Tatuaje en el Alma. Romaldo Brito y Beto Molina. Amén.